El dueto Jade con ustedes. La última noche que pasé contigo, hoy quiero olvidarlo por mi bien. Quizá, 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 quizá. Porque te fuiste aquella noche, porque te fuiste sin regresar. Y me dejaste aquella noche con el recuerdo. De tu traición. Quizá, 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 quizá. Amorcito, corazón, yo tengo tentación de un beso. Que se prenda el calor de nuestro gran amor, mi amor. Compañeros en el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar. Amorcito, corazón, serás mi amor. La mucura está en el suelo y mamá, no puedo con ella. Me la llevo a la cabeza y mamá, no puedo con ella. Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella. Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella. Ay, amor, ya no me quieras tanto. Ay, amor, no sufras más por mí. Si no más puedo causarte llanto. Ay, amor, olvídate de mí